¡Hola! Hoy vamos a conocer los valores. ¿Pero qué son los valores? ¿Pero qué son los valores? Los valores son importantes porque nos permiten reconocernos a nosotros mismos y aspirar a ser mejores personas. Esto configura la forma en la que relacionamos nuestras formas de pensar con nuestra forma de actuar. Y por acá te voy a dejar algunos valores que tenemos que mostrar en nuestro diario vivir. Respeto es el buen trato a los demás aceptando su forma de ser, de actuar y de pensar. Honestidad es llevar la verdad por delante y afrontar las consecuencias. Amistad es la relación afectiva entre personas en la cual se desarrollan actitudes de confianza y reciprocidad. Compañerismo es un sentimiento de unidad con los compañeros que conforman un grupo. Gratitud es un sentimiento de aprecio y agradecimiento por las acciones que los demás hacen en favor de nosotros. Tolerancia es un valor que comprende el respeto y la aceptación de las ideas o prácticas de los demás, aunque sean contraria a las nuestras. Solidaridad consiste en dar ayuda a quien lo necesita sin esperar nada a cambio. Responsabilidad es la capacidad de hacernos cargo de nuestras propias acciones, así como cumplir puntualmente con nuestras obligaciones. Por ejemplo, cuando nos asignan la tarea debemos cumplir con ellas. Amor es el sentimiento hacia otras personas que genera cariño, respeto, etc. Es una serie de emociones positivas. Colaboración es la disposición de trabajar en equipo y participar activamente en diferentes tareas. Si conoces otros valores te invito a dejarlo aquí en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.